No es un secreto para nadie que el eje fundamental de cada Call of Duty es el mapa. Son los mapas, y hoy vamos a enlistar el mejor mapa que tiene cada juego, desde Call of Duty 4, Modern Warfare, hasta el nuevo y flamante Vanguard. Y ojo, solo voy a hablar de los mapas de salida que tienen los juegos, nada de DLCs. Pero, si quieren mapas de DLCs, tranquilos, que los tengo cubiertos. Solo quiero ver mucho apoyo en este video. Hay una cosita más, quiero considerar para cada juego el mapa original que hayan traído. O sea, por ejemplo, en Black Ops 2 no voy a seleccionar, por ejemplo, Nuketown, porque no es original de ahí. En Black Ops 4 no voy a seleccionar de, yo que sé, Raid o el que sea, porque no son mapas originales. Entonces, a eso me refiero. No olviden también suscribirse y compartir el video que siempre ayuda al canal para que siga creciendo, yo siga trayéndoles este contenido. Y ahora sí, sin más dilación, ¡vamos a ello! Empezamos esta lista con Call of Duty 4, y para mí, el mejor mapa de este juego se llama Crash. Sí, amigos, este es el mejor exponente de este juego. Es el único mapa que está remasterizado en Call of Duty Mobile, lo cual para mí es un insulto para Call of Duty 4. Pero bueno, ¿de qué les puedo decir de este mapa que no sepan? Es un mapa de tres carriles, pero no al estilo Treyarch, sino que este mapa es el papá de los mapas de tres carriles. Ya que estos están interconectados, hay muchos spots, casi no hay alturas, la acción se puede concentrar en muchos puntos, flanquear y bordear son estrategias que siempre resultan imprescindibles en este mapa, además de que tienen un gran diseño. Cualquier arma funciona de manera excelente y sin duda es lo mejor. World at War. Ya saben que no me gusta este juego, pero tengo que reconocer que Dom me parece un gran mapa. Es el más pequeño del juego y me parece más que nada una arena de batalla, más que un mapa. Tiene acción tanto dentro como afuera, todo es muy cercano, todo es muy como apretadito, de las rachas van bien, casi cualquier arma va bien. Fue remasterizado en Vanguard, además. Entonces, siéndonos sinceros, tiene todos los méritos de estar aquí. Mi clásico favorito y uno de mis mapas favoritos de todos los tiempos, el mítico Terminal de Modern Warfare 2. Amigos, este mapa es No Russian, básicamente. Es un mapa extremadamente completo, distancias cortas, medias, largas, alturas, pasillos, campos abiertos, spots escondidos, las rachas, cualquier racha. Va genial. Cualquier arma va a reventar en este mapa. La visibilidad, la paleta de colores es increíble. Además, Warfare 3, Infinite Warfare, Code Mobile. Un mapa no se remasteriza tantas veces si no tiene calidad. Y no duden de que en el Call of Duty de este año va a volver. Black Ops 1, otro multijugador que no me gusta demasiado, pero adoro Fitting Range. Este juego tuvo de los mejores mapas de salida, pero Fitting Range ya es abusar. Es un mapa con un diseño de tres carriles extraordinario. Es un mapa que ha sido rehecho en todos los Black Ops posteriores a este. Y sigue sorprendiendo, hasta en Call of Duty Mobile es de los mejores. Un mapa de otro juego, a decir verdad, porque Black Ops 1, ay, ya me dirán de Black Ops 1. Pero el mapa es increíble, calidad pura. Yo creo que con cero unidades humanas sorprendidas, Dome es el mejor mapa de Modern Warfare 3. Ojo, no confundir con el de War at War. Pero bueno, creo que también es el mapa más pequeño del juego y lo tiene todo. Es la misma fórmula de Terminal, espacios cercanos, campos abiertos, distancias de todo tipo. Todas las armas son útiles, además de que tiene un diseño bastante característico, además. Bastante mítico. Otro mapa de Infinity War que da clases sobre cómo se hace un mapa de tres líneas. Un mapa que además fomentaba el 1 vs 1. Jugar supervivencia aquí era brutal. Jugar infectado aquí era genial. Sencillamente fantástico. ¡Hombre! ¿Qué quieres que te diga? Black Ops 2 es el juego con mejores mapas de salida. Eso no es una opinión mía, eso es un hecho ya. Y Raid para mí es la joya de esa corona. Me costó decidirme entre Slums, Standoff, Hijacket, pero decidí este mapa. Uno de tres carriles al nivel de los de Infinity War. Distancias de todo tipo, apto para todas las armas, todas las rachas, todo estilo de juego. Spots escondidos, gran visibilidad, lo que les dije antes de la paleta de colores. Una zona central tremenda donde se calientan mucho las escaramuzas, como voy a ir viendo. Los spawns eran brutales, el mapa era bello. Una temática distinta a lo habitual. Y también remasterizado varias veces. Sello de calidad para mí y de los mejores, por no decir que es el mejor de todo Call of Duty. Esto era francamente predecible. Call of Duty Ghost Strike Zone. El mapa más pequeño y frenético del juego. Tres caminos bien definidos también. Cualquier arma era usable. Es verdad que te podían atacar desde prácticamente cualquier lugar. Pero eso es lo bonito. El mapa se puede afrontar de muchas maneras. La acción no se concentra en un solo sitio. Y cómo olvidar los destrozos que hacía la chem en este lugar. Convertía el mapa en otra cosa. Además de cómo olvidar que el primer encargo que te daban, siempre que lo solucionaras a la primera y sin morir, te daba una chem gratuita. Amigos, de verdad. Este mapa lo tiene todo. Tal vez muchos pensaron que iría Terras, que iría Solar, que iría Riot. Pero para mí, el mejor mapa de Advanced Warfare es Retreat. Y es por algo fundamental. Los tres caminos de Retreat están bien marcados. Y si bien se mezclan de manera excelente, no hay spots como los hay en Terras, por ejemplo. Donde te colocas con tu morse y destruyes a todo el mundo. Dominas los tres carriles. No, 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 no. El mapa es bello. Tiene buenos spots, pero no tan excesivos. Las rachas van bien. Todas las armas van bien. Punto Caliente era muy divertido jugarlo aquí. ¿Quién no recuerda el video del Rubius jugando a cuchillo en la piscina? Y dentro de esos buenos mapas que hubo en este juego, me parece que este es el más infravalorado de todos. ¿Qué otro mapa podía ser el mejor de Combine Ops 3 que Combine? Ya fuera de coña, es el mejor de lejos. Y tal vez los de Treyarch lo sabían, por eso tocaba tanto. Pero eso no me molesta decir verdad. Su diseño es excepcional y no me puedo quejar. Cumple con lo mismo que los demás. Un bonito diseño. Tres carriles bien definidos. Distancias de todo tipo. Ahora la fórmula clásica añádele jetpacks, wallruns brutales y todo lo demás como los especialistas. Y para mí, ya hace falta una remasterización en Call of Duty 1. Mi otro favorito. Infinity Warfare. Y claramente tengo que elegir Genesis. Un mapa extrañamente parecido a Dome si lo analizan bien. De Warfare 3, claro. Pero con ciertos retoques y con ciertos cambios. Una mejora en el diseño. La paleta de colores aumentó mucho. Y aunque pensé que con los jetpacks no funcionaría. Lo hizo. Y mucho mejor que en Modern Warfare 3. Se juega muy bien. Más que cualquiera de Advanced Warfare. Y de Black Ops 3 las rachas van bien. Las armas van bien. Todo va bien en este mapa. World War 2 la verdad no destacó tanto por sus mapas. Creo que nadie me podría mencionar 3. Yo tampoco. Pero bueno. Y el caso es que London Dogs es distinto. Su diseño es maravilloso. O sea, es en la bahía de Westminster. Es bellísimo. Y el mapa a nivel jugable no está nada mal. Es un mapa de 3 líneas. Pero en vez de ponerlo interesante en medio del mapa. Lo pone a los carriles laterales. Más o menos se parece para que se hagan una idea. Los que no lo hayan jugado. Al mapa de Freight. De Call of Duty Ghost. Es más o menos lo mismo. Tiene hasta los mismos pasillos inferiores. Y todo esto. Y para mí esto lo hace un mapa bastante bueno. Y competitivo. Bastante característico. Y que debe de ser reconocido. Estuve tentado a poner Feeding Range de nuevo. Pero les dije que no lo iba a hacer. Así que elegí un mapa original de Black Ops 4. Y elegí Frequency. Un mapa en extremo parecido a Raid. De la zona del medio tiene la misma mecánica. Pero es que da igual. Mapa clásico de 3 carriles. Con un diseño que me encanta. A decir verdad. La verdad. Dentro de la amplia gama de colores de este juego. Este es como el más grisecito. Como el más oscurito. A mí me gusta. A mí me parece genial. Tal vez las rachas no van tan bien. Por lo mega cubierto que está el mapa. Pero es que lo tiene todo. Una zona del medio candente. Carriles con distancias de todo tipo. Bueno para todas las armas en general. Buenos spawns. Y para mí un mapa al nivel de Black Ops 2. Este también era de esperar. Y es que de Modern Warfare. Para mí el mejor es Hackney Yard. Ya lo saben. Es el mapa más pequeño. Tres carriles clásicos. Pero ojo. Aquí se le suma la nueva movilidad. Y motor gráfico de este juego. Donde cualquier cobertura. Puede ser un gran spot. Donde todo muro. Toda caja. Todo lo que te imagines. Es escalable. Todo se puede hacer en este juego. Y en este mapa mucho más. Las rachas van genial. Casi todas las armas van bien. Lo malo es que. Es muy fácil campear aquí. La gente lo hace. Pero es que hasta en Call of Duty Mobile. El mapa va bien. Me parece que debe estar aquí. Esto fue difícil. Porque este juego trajo poquísimos mapas de salida. Muy decepcionante para ser Treyarch a mi parecer. Y la mayoría eran malísimos. Tú no Miami. Tú eres bello. Y en serio me costó. Pero Crossroads. Me parece que es lo más decente que hay en este juego. Al menos de salida. Los DLCs lo arreglaron todo. Eso está claro. Pero de salida está bien. Y qué quieren que les diga. Y qué quieren que les diga. Los mapas de nieve me encantan. Me parecen lo mejor de la saga. Y este está bien. Tres carriles. Buenos spots. No tantas alturas. No tantos sitios para campear como en Modern Warfare. A decir verdad. Y en líneas generales. Un buen mapa. Tal vez el más flojo de todo el ranking. Pero me sirve. Y para terminar. El mejor mapa. De Call of Duty Vanguard. Sin duda es Das House. Es de lo mejor. Es el mapa más frenético. A mí me gusta más que Shipman en lo personal. No tiene los spawns tan rotos. Hice un repaso. Y una guía táctica sobre este mapa. Y allí pueden ver. Como tiene todas las distancias. Tiene todos los spots. Tiene todos los pasillos. Campo abierto. Campo cerrado. Distintas maneras. Y pasillos. Que te permiten afrontar la acción. De maneras más imaginativas. Todas las armas son usables. Si quieres ser atómico. Este mapa es obligatorio. Y sin duda. El mapa. Que más diversión ha ofrecido. En lo que llevamos de Vanguard. Y bueno amigos. Eso fue todo por mi parte. El día de hoy. Que les parece. Les gusta el ranking. Díganme cuáles son sus mejores mapas. Ojo. No estamos hablando de los favoritos. Estamos tratando de buscar. El mejor mapa de cada Call of Duty. Entonces. Me gustaría que me dejaran abajo. En los comentarios para ustedes. Cuál es el mejor mapa de Call of Duty. Qué opinan de estos rankings. Qué creen que podemos hacer. Si están pensando en el peor mapa. Tranquilos. Que esa idea ya la tengo. Solo déjenme mucho apoyo abajo. Y nada amigos. Muchísimas gracias. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Maldita sea. Un saludo para el compañero. Naruto 1178. Hermano. Muchísimas gracias por comentar. Y ya saben que si quieren un saludo. Solo tienen que pedirlo amigos. Nada más. Así de sencillo. Adiós. Adiós.